¿Cómo podemos promover modelos de desarrollo urbano más equitativos que ayuden a romper los círculos de pobreza? Construyendo infraestructura incluyente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente Para que quien vive con una discapacidad pueda recorrer las calles Y para que existan alternativas de movilidad amigables con el ambiente Recuperando espacios y tomando en cuenta la perspectiva de género en el diseño de nuestras ciudades Esta es una publicación vanguardista con visión de Estado y de futuro Que estoy convencido será el comienzo de muchos trabajos legislativos en favor de la movilidad Y los asentamientos urbanos El desafío de la gestión democrática del espacio público es hoy una tarea urgente Y para ello es esencial contar con el conocimiento sobre el fenómeno urbano Y el derecho a la ciudad, como el que se ofrece en esta valiosa publicación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.